Desde la Gerencia de Relaciones Institucionales del INTA, compartimos reflexiones de nuestros especialistas en el marco de proyectos con el Fondo Argentino de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina con socios de Asia, África y América Latina. Soy Luciano Mieres, ingeniero agrónomo y formo parte del INTA Reconquista, con sede en la provincia de Santa Fe, donde investigamos sobre el cultivo de algodón, un cultivo regional muy importante para el norte argentino. El INTA, el Ministerio de Agricultura y Pesca y la Cancillería Argentina llevan adelante un proyecto de cooperación internacional mediante el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur, el FOAR, que trabaja sobre el fortalecimiento de la producción sostenible del algodón en Tolima, una de las regiones productoras más importantes del país colombiano. Para abordar el proyecto se delinearon una serie de objetivos y resultados junto con las contrapartes del proyecto, que son la Confederación Colombiana de Algodón con Algodón y Agrosavia, que es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Para fortalecer la producción sostenible es necesario implementar buenas prácticas agrícolas, tanto previo a la siembra del cultivo como durante su crecimiento. De forma integral también es importante ejecutar protocolos de producción para realizar una cosecha mecanizada adecuada y preservar integralmente la fibra que se llevará posteriormente a la industria. El proyecto propone una serie de capacitaciones, talleres y experimentación adaptativa en suelo colombiano y actualmente en el contexto de pandemia se han dado cambios en la forma de ejecución de este proyecto. No se pudo realizar las visitas planificadas, por lo cual estamos realizando seminarios virtuales para desarrollar una parte del trabajo de fortalecimiento. Específicamente la temática que hemos desarrollado fue agricultura de precisión y tecnología de punta que se implementa en el agro argentino, asociada al cultivo de algodón. Las Cotton Web, como se denominan allá en Colombia, nos permitieron llegar a más de 90 personas, entre los que se encuentran productores agropecuarios, técnicos y académicos. Y de esta forma hemos dado los primeros pasos positivos en el trabajo que nos planteamos y continuaremos en este camino para lograr la cooperación entre ambas regiones algodoneras.